No sé pensar si no te veo No puedo oír si no es tu voz En mi soledad yo te escribo y te entrego En cada beso el corazón Si aporta el sol en mi ventana Y hace tiempo que ya no sé de ti Dime cómo te ha ido Si también estás sola Y si piensas en mí Sigo aquí Todas las palabras, mil caricias y miradas Tú me dabas lo que nadie me dio En mi vida Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena Tanto cada día ¿Qué harías si te pierde este pobre corazón? Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo Aunque no estés Cada día y cada hora Cada día y cada hora Todo lo que te escribo Todo lo que te escribo En este papel Entiéndeme En todas las palabras, mil caricias y miradas Tú me dabas lo que nadie me dio En mi vida Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena Tanto cada día Que a mí así te pierde este pobre corazón Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo Aunque no estés Y cada día y cada hora Cada instante pienso en ti Y no lo ves Y no me crees Cuando te digo que no habrá nadie Que te quiera como yo Cuando te pido que en el olvido No me dejes sin razón Y detenerme en el recuerdo Es el remedio que me queda de tu amor Y si me entrego a ti sincero Y te abro al corazón Espero que no me devuelvas un adiós Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo Aunque no estés Y cada día y cada hora Cada instante pienso en ti Y no lo ves Y no me crees Cuando te digo que no habrá nadie Que te quiera como yo Cuando te pido que en el olvido No me dejes sin razón Y detenerme en el recuerdo Es el remedio que me queda de tu amor No me crees